En este pequeño vídeo vamos a ver cómo solicitar nuestro certificado de equivalencia con los nuevos niveles meses. Entramos en el Ministerio de Educación y una vez que estamos en el Ministerio de Educación, podemos entrar en la sede electrónica. Ahora, tenemos que buscar el trámite que queremos hacer y en este caso el trámite que queremos hacer sería la equivalencia. ¿A equivalencia qué? A los niveles meses. Pues escribimos niveles meses. Cuando le damos a buscar nos aparece aquí correspondencia entre títulos universitarios oficiales pre-Bolonia y niveles meses. Simplemente tenemos que darle acceso y ahora debemos identificarlo. Como vemos aquí en Acceder, tenemos diferentes opciones para identificarlo. DNI electrónico, clave PIN, clave permanente. Podríamos optar por cualquiera de las tres. En este caso vamos a hacerlo a través de certificado electrónico. Aquí vemos todos los datos de la persona, candidata, nombre, el código de solicitud que sería su DNI con letra, la fecha de creación, si se ha creado con anterioridad y de registro y si está registrado o no. Y vemos aquí en el lateral, en este cuadrito que está tapado, como aparecen también los datos de la persona con su correo electrónico y su teléfono. Para ver el documento le daríamos a acceso de solicitud y aquí nos han aparecido arriba del todo los datos de la persona candidata y aquí tenemos las diferentes titulaciones que tiene y el certificado correspondiente. Simplemente tenemos que cliquear y aparecerá un archivo PDF con el certificado de la correspondencia. En este caso, al tratarse de una licenciatura, veremos cómo en los niveles meses sería el nivel 7, siendo equivalente esta licenciatura a un grado universitario más un máster. Espero que os sea de utilidad a todos. Un saludo. Gracias.